Rafael Ortega Ella nació en Nueva York de padres judíos y no solamente fue cantante sino comediante, actriz y hasta productora de películas. Es fenomenal, Barbra Streisand, La Gran Dama, tres semanas consecutivas ocupando la número una en los Estados Unidos y finalmente el disco del año en 1974. De la película del mismo nombre, The Way We Were, como éramos o como fuimos simplemente. Memories Like the corners of my mind Misty watercolour memories Misty watercolour memories Of the way we were Scattered pictures Smiles Of the smiles we left behind Smiles we gave to one another For the way we were For the way we were Make it all again Tell me Would we Could we Memories May be May be Beautiful And yet What's too painful to remember We We simply Choose to Forget So it's the laughter Or We 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 Remember We 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 Remember Waaah ¡Gracias!